Pero los motores eléctricos utilizan espirales, o bobinados, que llevan corriente, a la vez que imanes, para producir movimiento giratorio. Las piezas más importantes de un motor son el imán y el espiral, o bobinado. El imán suele tener forma de U. Uniendo los polos de esta manera se concentra el campo en el espacio que hay entre los dos. Cuando la corriente pasa por el espiral, éste se convierte en electroimán. Si los polos norte y sur están junto a los mismos polos del imán, una fuerza los separa, volviendo el espiral hacia los polos opuestos del imán. Pero si se invierte la dirección de la corriente, cuando el espiral se desliza, es impulsado de nuevo. Esto ocurre porque al invertir la dirección de la corriente se invierten los polos del espiral. De nuevo los polos iguales se repelen y mueven el espiral. Estos empujones se unen para formar un movimiento rotativo continuo mediante la continua inversión de la corriente en el espiral. Este tipo de corriente invertida es la que se suministra a las casas. Se llama corriente alterna porque cambia constantemente de dirección, cerrando el ciclo cada 50 segundos. Naturalmente los motores también pueden funcionar con corriente continua, la clase de corriente que genera una batería. Luego, un aparato invierte la corriente del espiral y el efecto es el mismo. La relación entre electricidad, magnetismo y movimiento es tan íntima que dos de ellos producen el tercero. Por ejemplo, la potencia del agua que cae en una presa, o la potencia del vapor de una planta eléctrica, hacen girar un enorme imán mediante el espiral de un generador. El movimiento del imán produce una fuerza electromagnética en el espiral, que hace que la corriente fluya por el cable. O sea, el movimiento y el magnetismo producen electricidad en el generador, mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. La mayoría de los motores eléctricos dependen de la corriente que producen los generadores, y estos son los responsables de las enormes cantidades de energía eléctrica de que depende nuestro mundo tecnológico. Los generadores que proporcionan la mayoría de nuestras necesidades producen corriente alterna de la siguiente manera. Se montan dos argollas en el eje sobre el que gira el espiral. Las argollas toman contacto con dos escobillas de carbón o de cobre. Estas escobillas conectan las argollas a un circuito externo, y cuando el espiral gira en el campo magnético, una mitad se mueve hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Esto produce una corriente de dirección única. Conforme va girando el espiral, la mitad que se movía hacia arriba, ahora se mueve hacia abajo, y la otra mitad también ha invertido su dirección. Este cambio de dirección invierte la dirección de la corriente, y de esta inversión constante surge la corriente alterna. Los generadores pueden también producir corriente continua, sustituyendo las argollas por un conmutador, como el que se usa en los motores. El conmutador y las escobillas invierten la dirección de la corriente justo cuando se está invirtiendo en el espiral. Consecuentemente, la corriente del circuito interno va siempre en la misma dirección, aunque la del espiral sea alterna. Gracias. Gracias. Gracias.